como están mis queridos alumnos muy buenos días bienvenidos a una clase más de inglés fácil con rocío vago el día de hoy vamos a seguir dándole con todo a quien pues a todo todo de todo ya all about all la segunda parte y la segunda así es que corra vuela vaya traiga sus apuntes su cuaderno sus lápices de colores todo su equipo porque esto que estamos estudiando es vocabulario de la vida real no creas que que es para cuando uno se convierte en astronauta no es para hablar inglés así es que póngase muy atento muy atenta ya sabe usted es la primer parte de la clase es en inglés así es que todo oídos y sus ojitos en la pantalla trate de entender lo más que pueda que después viene en español so let's get started all okay in the first class we've seen examples of this word as an adjective say pronoun an adverb a noun and we also saw some expressions today we're going to keep starting new expressions like all clear all clear it means there is no danger around this is a safe environment when the fire drill was done the principal gave the all clear it means he made a sign it's okay no problem now everybody can come out it's a safe place next all creation the whole the whole world the universe everything i think dogs are the most loyal creatures in all creation in all creation in the whole universe i think dogs are the most loyal creatures in all creation yeah so nobody ask a doggy another expression all done finished yeah we can go home raise your hand when you are all done with this practice raise your hand when you are all done with this practice so all done when you're finished all but everyone except all but one of my students pass the exam all but one of my students passed the exam it means uh just three of them passed the exam the other we need to work together i'm going to help you but it is also like nearly almost yeah if you think that way it's about the same but in a different in a different context the rain is all but finished now the rain is all but finished now it means it's almost finished almost all but interesting doesn't it i suggest you study study all these expressions questions and did you hear my voice oh 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 all four totally agree i am all for getting an ice cream after the test oh yes i am all for getting an ice cream after the test so i totally agree after the test let's go for an ice cream and how about all in all all in all in general all in all you did a great job all in all you did a great job yes 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 guys you did great all in all all in all all in good time be patient everything comes at the right moment take your medicine and rest you will be fine all in good time take your medicine and rest you will be fine all in all in good time it means it's going to happen just be patient everything is going to be fine and how about all included in my dreams our vacation plan is all included so you don't have to pay for the room plus the breakfast dinner or snacks nothing everything is included in the price so it is usually used in this in this context but could be any other so everything what is covered for just the rate one price is all included not just results at the beach got it no son complicadas estas expresiones son sencillas pero créame son bien cotidianas así es que hay que estudiarlas espero que haya entendido usted bien en la parte de inglés y no repítalo varias veces cuando sienta que yo ya entendió todo lo más que podía lo cual espero haya sido todo entonces si proceda ahora a la parte de español solet switch just panes o esta palabra que ya esta es la segunda clase en la primera clase ya vimos porque es que es un adjetivo un pronombre un adverbio y un sustantivo todos ellos en el sentido de todo pero también hemos estado viendo expresiones hoy continuamos viendo las más expresiones que le sugiero estudiar bien all clear es como no hay moros en la costa o visto bueno ya ya todo está bien when the fire drill was done the principal gave the all clear when the fire drill was done the principal gave the all clear vámonos por partes fire drill drill es taladro pero también significa simulacro así es que dice cuando el simulacro de incendio terminó el director dio la seña de no hay moros en la costa no más bien todo está salvo listo ya pasó all clear salgan todos o lo que sea en este caso si era de fuego seguramente significa regresen vuelvan no se vayan a su casa era solo una prueba fire drill y la expresión y la expresión all clear y qué tal all creation significa del mundo del universo yo creo que los perros son las criaturas más leales de toda la creación creo que los perros son las criaturas más leales de toda la creación por favor repítala mucho para que no diga all the creation no en inglés all creation de todo el universo de todo todo también están los caballos y otros pero bueno dejémoslo en los perros all done terminado finished raise your hand when you are all done with the practice raise your hand when you are all done with the practice levantan levanten su mano cuando hayan terminado con la práctica raise levantar levanten su mano cuando hayan terminado con la práctica all done sí, 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 aprenda a hacerlo all but all but significa todos excepto all but one of my students passed the exam qué mal ejemplo, ¿verdad? all but one of my students passed the exam todos excepto uno quiere decir que aprobaron el examen tres y el otro tiene que quedarse en el salón conmigo porque no le voy a abandonar hasta que pase por supuesto que sí ahora tiene otro sentido si bien es lo mismo también significa casi, cerca ya, ya mero la lluvia está casi por terminar ahora igual casi entonces, bueno en el contexto del que se esté hablando ¿verdad? la lluvia está casi por terminar o en el ejemplo previo todos menos uno que técnicamente también es casi así es que tranquila chiquitina así es que recuerde que no va a haber una traducción literal y usted diga aquí todos pero ya vio sí puede funcionar pero no lo haga mejor apréndasela all for all for esta sí si la traduce no le queda nada significa totalmente de acuerdo I am all for getting an ice cream after the test oh yes I am all for getting an ice cream after the test I am all for yo estoy todo para por no estoy completamente de acuerdo en ir por un helado después del examen no quiera hacer un true true palabra por palabra al español del inglés o viceversa no, 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 no vea la frase y cáptela piénsela en inglés si siente que no puede sabe que debe hacer escríbala repítala dígala y su cerebro empieza a ponerse así todo en modo inglés all in all todo en todo no en general en términos generales all in all you did a great job all in all you did a great job en general hicieron un excelente trabajo chicos felicidades yay all in all all in good time todo a su tiempo todo a su tiempo take your medicine and rest you will be fine all in good time take your medicine and rest you will be fine all in good time toma tu medicina y descansa tú estarás bien todo a su tiempo sé paciente es como con calma tómalo con calma I don't know así all in good time todo a su tiempo básicamente all included todo incluido y en mis sueños our vacation plan is all included our vacation plan is all included nuestro plan vacacional es todo incluido se usa mucho en este sentido ¿verdad? todo incluido ¿qué quiere decir? que en un mismo precio lleva la estancia los alimentos las bebidas y diversiones ¿qué es sello? ahí hay que preguntar ¿eh? pero el caso es de que all included quiere decir todo incluido y no necesariamente se trata de un hotel regularmente pero puede usarse en otro en otro en otro orden de ideas nada más siempre va a ser eso todo está incluido en un algo regularmente pues precio ¿verdad? y si usted toma uno de estos por favor no quiera comerse y mucho menos beberse todo que es un precio que se paga carísimo yo he visto gente ahí muriéndose ¿para qué le platico? no, no, no con calma si hay tan buenos jugos de naranja hacen tan ricas aguas de fruta eso es en lo que hay que pedir otra y otra y otra pero bueno cada quien ¿verdad? got it estamos trabajando en un vocabulario diario cotidiano que bueno es para hablar un inglés más y más avanzado cada vez de eso se trata no es nada más masticarlo y me di a entender a señas no señor es hablarlo y hablarlo bien y por lo mismo usted sabe que yo estoy nada más inventando y creando cosas para auxiliarle así es que le comento que dentro del club inglés fácil estoy haciendo grupos de conversación y fiesta ok solo conversación pero es conversación fiestera bla 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 bueno estos grupos de conversación por lo pronto son solamente una vez por semana vaya no tengo horarios disponibles pero al momento por lo pronto tengo solamente el jueves voy a empezar solamente los jueves el costo 10 dólares americanos al mes para que usted venga y nos pongamos a charlar pero charlar que en inglés claro eso se trata pasarnos un rato agradable pero seguimos en lo que estamos que usted logre su meta claro que sí usted sabe que estamos trabajando los dos bueno somos muchos aquí estamos todos en lo mismo porque yo usted lo sabe estoy convencida de que usted puede por supuesto que puede muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego chau